El flamante alcalde de Almagro Está con nosotros el flamante alcalde de Almagro, don Daniel Enreina Ureña, que nos visita por primera vez esta casa y naturalmente nos honra con su presencia. Bienvenido, Daniel. Hola, Julián. Muchas gracias. Pues nada, un placer tenerte con nosotros, y además siendo la primera vez mucho más. Lo mismo digo. Oye, debe ser muy agradable ganar por mayoría absoluta, ¿no? Porque has ganado con ocho concejales del Partido Socialista, tres el Partido Popular y dos Ciudadanos. Al revés, tres Ciudadanos y dos el Partido Popular. Eso tiene que producir una satisfacción personal importante, ¿no? Es una satisfacción personal, pero es también una gran responsabilidad, ¿eh? Y produce vértigo, que es lo que quiero decirte. Se han pasado muy mal durante estos cuatro últimos años, gobernar en minoría de trece concejales, cinco, ha sido muy difícil, muy difícil. Y ha habido algunas situaciones complicadas y, sobre todo, pues algunas medidas que teníamos que haber llevado adelante y que no han salido porque han votado en contra del resto de partidos, o por lo menos más de los cinco que nosotros habíamos votado a favor. Ha sido complicado. Entonces, sí es cierto que esa noche dio, como te estoy diciendo, un poco de vértigo. Cuando nada más empezar el recuento y ya en los primeros cien votos nos dan ocho o nueve concejales, ahí fue un flash. Máxime, Daniel, teniendo en cuenta que en la anterior legislatura intentaron quitártela a la alcaldía. Sí, sí, bueno, durante, en dos ocasiones hubo intentos de moción de censura, iniciadas principalmente por el grupo Ciudadanos, bueno, antes era, no sé más Ciudadanos, de Ciudadanos ahora, pero, pero ya te digo, bueno, se llegó a como se pudo arriba, ¿no? Pero, pero es lo que te estoy diciendo fue un poco vértigo porque también es cierto que era muy difícil con, con cuatro, no, con cinco, porque sabéis que también presentó luego Podemos como tal una candidatura que no sacó apenas votos, pero era muy difícil sacar mayoría absoluta con cinco, con cinco partidos. Era, yo soy el primero de verdad que, que no esperaba este resultado y, bueno, ahora que estoy aquí delante de las cámaras, agradecer la confianza que ha depositado en nuestro equipo, no en mí, en nuestro equipo, ¿no? En los vecinos de Almagro y esperamos responder a esa confianza como hemos respondido durante estos cinco años, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con inteligencia, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Seguro que nos vamos a equivocar en alguna, pero que sepan los vecinos de Almagro que no va a ser con intención, desde luego. Lo que es evidente es que el pueblo nunca se equivoca y si el pueblo ha elegido, la mayoría absoluta del Partido Socialista es porque, evidentemente, lo habéis hecho bien. Si te puedo decir, bien lo dice el pueblo, ¿no? Ellos son los, yo nunca me gusta ponerme nota, jamás. Ellos son los que han decidido que somos los mejores para dirigir, para dirigir Almagro durante estos próximos cuatro años. Hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho, pero también hay que dar las gracias a quien hay que dar las gracias, ¿eh? Sin la ayuda de la Junta de Comunidades y la Diputación, sin la ayuda de Emiliano García Paje y José Manuel Caballero, esto no habría sido posible. O sea, eso hay que reconocerlo. Hemos tenido una gran ayuda porque sabían la difícil situación económica en la que nos encontramos cuando llegamos y que necesitaban mucho, mucho, muchas inversiones porque había habido ocho años donde prácticamente no se podía haber invertido nada. Después del plan E, las inversiones para Almagro cayeron en picado y el mantenimiento había sido muy deficitario y ha habido muchas obras de mantenimiento que había que hacer y bueno, ha sido muy importante la ayuda. Sin ellos no habría podido ser y yo estoy completamente seguro que sin ellos también a lo mejor seguramente no habríamos podido ganar porque no se podría haber hecho la labor que se ha hecho. Ha sido una gran colaboración de las tres administraciones. Ha sido una unión importante, ¿no? Imagínate que además hubiera gobierno nacional con el Partido Socialista, sería ya la culminación, ¿no? Es muy importante, eso hay que verlo. Yo creo que los almagreños han sido inteligentes y lo han visto. Es muy importante la alineación de fuerzas políticas en la alcaldía, en la diputación, en la comunidad y por supuesto, como no, si fuera posible en el Estado, que a ver si es posible, que deben ponerse las manos a trabajar y que se pongan a trabajar y que lo consigan, ¿eh? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque es la obligación. Esa es la obligación. Y para eso han sido elegidos, evidentemente. Volvemos al magro, ¿no? La gran ventaja de tener mayoría absoluta es que podéis aplicar vuestro programa. Es cierto. Es cierto, es lo que te he dicho. Se quedaron muchas cosas en el tintero porque no se pudieron llevar a cabo y que ya, por lástima, algunas no se van a poder llevar a cabo porque han ocurrido circunstancias que ya no van a poder llevarse a cabo. Hay que llevarlo a cabo. Ese es el programa que ha votado al magro y ese es el programa que tenemos que llevar a cabo y que, como te he vuelto a decir, con la ayuda de la Junta y la Diputación, estoy completamente seguro que el 80 o el 90% vamos a poder llevarlo a cabo. Es importantísimo. Ahí tenemos puntos decisivos y que hoy que tengo la oportunidad antes de las cámaras no voy a dejarlo. Y aquí voy a hacer una reclamación tanto a la Diputación, pero sobre todo a la Junta y al Ministerio. Un punto importantísimo, no solamente para el magro, sino para todo el campo de Caratrava, es el agua. Agua potable en cantidad y en calidad. Cuando venía para acá he tenido que pasar por el pantano y el pantano está prácticamente vacío. Necesitamos agua en cantidad y calidad ya porque no podemos esperar a que se corte el agua y volver a llegar como llegamos en el 94 y el 95 a tener que abastecernos con cisternas. La Junta de Comunidades, sobre todo, que tiene la competencia, tiene que hacer un llamamiento enérgico al Ministerio para que se siga. Bueno, en el día de hoy el presidente García Page está reunido con la ministra para intentar solventar hasta donde se pueda ese tema de los trasvases y el agua de Castilla-La Mancha. El consejero ya hizo el llamamiento, ya hizo el llamamiento al Ministerio para que se prolongara la tubería de la llanura manchega y es primordial porque a lo mejor en los primeros tramos no son tan necesarios, pero el campo de Caratrava está seco. No podemos decirlo de otra manera, es que está seco, con unos niveles de pantano de los que no hemos tenido nunca desde que se hizo el pantano y estamos en dificultades para poder abastecer a nuestros vecinos. Es importantísimo que la tubería llegue y que se nos pueda abastecer, ya te digo, como estoy diciendo, no solamente en cantidad sino también en calidad, porque la calidad ya cuando no hay tan poca agua, la calidad es muy, 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 muy floja. Daniel Reina no solo es el alcalde, además tienes, llevas directamente cuatro concejalías, ¿no? Hacienda, agricultura, ¿cuál más? Economía y urbanismo y no sé si alguna más. ¿Y te queda tiempo? Me tiene que dar tiempo. Bueno, sabéis que estoy liberado al 100%, es algo que lo tenía claro, el alcalde de Almagro es un alcalde con muchísimas responsabilidades y con muchísimas representaciones. Como te he comentado, fuera de cámara debería estar presentando Phil Festival ahora mismo en Madrid, pero tenemos mañana que estar en la Embajada de Chile. Entonces, es muy importante, es muy importante la labor promocional que tiene el alcalde de Almagro para el pueblo de Almagro y para la actividad económica. Sin lugar a dudas que la parte principal de la actividad económica almagreña hoy es el turismo, hoy es el turismo y la cultura. Turismo y la cultura. Entonces, hacía falta. Pero además, este alcalde apostó por un trabajo bien hecho y un trabajo, ya te digo, desde el esfuerzo y desde la confianza. Cuando estuvimos cinco concejales, hubo que repartirse las concejalías y bueno, a mí me tocaron esas y además obra y servicios, obra ya se ha pasado a otro concejal, que me está haciendo una gran labor, asisto rol, pero queríamos tener todavía controlado la parte importante. Era un marrón meterle economía y hacienda a cualquier otro concejal. Como te he dicho, la situación económica es difícil y por lo tanto la tiene que asumir la responsabilidad a quien los vecinos se la han dado. Y yo no tengo otra cosa que hacer que asumirlo y una de las partes principales de nuestro programa era arreglar la situación económica durante esta legislatura del Ayuntamiento de Almagro, que yo creo que es así, yo creo que es de forma perezne, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hay que arreglarla y en eso estamos. Y el alcalde es el que tiene la responsabilidad de hacerlo y no tiene por qué delegar esa responsabilidad en otras personas que no tienen el protagonismo que el alcalde. Daniel Reina es un alcalde joven, tiene 45 años. No, 49. 49. 45 he leído yo no sé dónde. 45 sería cuando, porque lo ha leído cuando llegué hace 4 años. 49. Mira, el primer alcalde, la primera persona que sube, se sube la edad, se la quita. 49 años, sigue siendo muy joven, evidentemente, licenciado en química y agricultor. ¿Y cómo llegas un día a la política con todas esas cosas? Bueno, pues llego a la política porque una de mis alumnas, y mis alumnos son los dos, bueno, eran los hijos de Vicente Gómez, que era el candidato que se presentó por el Partido Socialista hace dos legislaturas. Bueno, pues ellos me conocían y ellos parece ser que le dicen a su padre, pues, mi profesor puede ser un buen concejal y que te puede echar una mano, ¿no? Bueno, pues así llego. Vicente me llama y me dice que si quiero ir de concejal con él, creo que en aquellos momentos no sé si estaba ni siquiera afiliado al Partido Socialista, no lo sé. Mi padre sí, pero yo no sé si estaba afiliado ya al Partido Socialista, creo que sí, creo que ya lleva un año y pico afiliado al Partido Socialista. Y entonces, bueno, pues así es como entramos en política. Lo dije el día que tomé posesión la primera vez. Nosotros, mi familia es una familia humilde, una familia muy, muy humilde desde hace mucho tiempo y que Almagro nos ha dado mucho. Somos, todos los hermanos tenemos carrera, todos los hermanos hemos trabajado mucho en agricultura y seguimos trabajando, algunos seguimos trabajando, pero el pueblo de Almagro nos ha acogido estupendamente y nos ha dado todo lo que tenemos y, por lo tanto, creía que la familia Reina tenía que devolver algo a Almagro y, en este caso, Daniel Reina era uno de los que podía hacerlo y creo que era obligado devolverle tanto como nos había dado Almagro a la familia Reina. La familia Reina tenía que devolvérselo con trabajo, con esfuerzo, con la hinco. Y en eso estás. Y en eso estoy. Y tengo todavía la fe y la fuerza para poder hacerlo. Daniel, posiblemente, no sé, yo sí lo he pensado muchas veces, yo creo que la ciudad de Almagro, sin duda alguna, es la ciudad cultural por excelencia de Castilla-La Mancha. Bueno, yo no tengo que, no te voy a quitar, desde luego, el dicho, ¿no? Yo no puedo hacer otra cosa que defender a Almagro como ciudad de la cultura. Desde que llegamos en el 15, nosotros dijimos que era ciudad de la cultura, nosotros acuñamos la frase de reserva natural del teatro, el corral de comedias es la reserva natural del teatro clásico y, sin lugar a dudas, eso queremos que sea. Y eso queremos promocionarlo. Pero no solamente es teatro. Y no solamente es teatro en el mes del teatro. Almagro es teatro durante todo el año, pero es cultura durante el resto del año. Y como podéis ver, esta semana, este fin de semana, va a ser el Film Festival, el festival de cine que el año pasado se puso en marcha con unos recursos ínfimos y gracias, sin lugar a dudas, y desde aquí se lo agradezco a un montón de jóvenes almagreños que dieron su tiempo y su trabajo sin cobrar nada a cambio, con la ayuda de la Junta, con la ayuda de la Diputación y con la ayuda del Ayuntamiento, se ha montado un festival de cortos a nivel internacional con una calidad estupenda, sin presupuesto prácticamente alguno y que esperemos que a partir del año que viene ese presupuesto siga incrementándose y que se incorporen nuevos promotores, ¿de acuerdo?, para que esto siga. Ya se está hablando, por ejemplo, con Global Caja para que el año que viene sea uno de los promotores privados y seguramente Film Festival seguirá subiendo, seguirá subiendo y estoy sin lugar a dudas que va a ser un éxito este año también y desde aquí invito, invito a que se acudan a este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, al Film Festival Internacional de Almagro porque seguro que les va a gustar. Hay cortos de todo el mundo, por ejemplo, el año pasado, el corto que se mandó a los Óscar se estrenó en Almagro, madre, sorprendente, pero es cierto, para que vean la calidad que tienen los cortos que nos trae el equipo directivo dirigido por Marco Montana, que es el que se llama excelente y con unas ideas extraordinarias y sabiendo lo que se hace. Luego, además, cuando llega al mes de julio, es que en España entera, incluso si me apuras en Europa, se habla de Almagro. Sin lugar a dudas, no solamente en Europa, en todo el mundo entero, porque creo que Nacho, el nuevo director, ha hecho un giro, creo que ha sido muy importante, que es, queremos promocionar, como estoy diciendo, reserva del teatro clásico en español, creemos, y por lo tanto, había que abrirle las puertas a Iberoamérica y él se las ha abierto de par en par. Colombia, hace dos años, México este año, y ya, no estoy diciendo nada porque ya se ha anunciado, Chile el año que viene. Se le han abierto las puertas a nuevos autores, autores que en España y que en el mundo no eran tan conocidos, porque el siglo de oro iberoamericano no era tan conocido como pueden ser los autores españoles. Se le ha abierto la puerta, y se le ha abierto la puerta de par en par, y se le ha abierto la puerta, por ejemplo, este año a la mujer, y se le ha abierto la puerta dentro del festival a personas con discapacidades diferentes. Quiero decir que todo eso está haciendo que el festival de teatro sea más grande, que sea más abierto, que sea inclusivo, y que sin lugar a dudas pueda llegar a mucho más gente. Y que estamos esperando que vengan, por supuesto, de Iberoamérica, de Europa, vienen de Asia, está siendo un éxito rotundo. Y este año se ha demostrado económicamente en los contactos que tuvimos, tanto el director como yo, con el tejido económico que gira en torno al turismo. Han dicho que ha sido muy, 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 muy bueno este año debido al cambio de horarios, ha hecho que las pernoctaciones sean más largas, pasemos de dos a cuatro y cinco días. Es un éxito que sin lugar a dudas se lo debemos a Nacho, se lo debemos a Nacho porque ha acertado con el giro, además de que ha abierto el festival a otras cosas, donde podemos ver este año, hemos disfrutado con un lleno absoluto del flamenco, con el teatro clásico, o hemos podido ver al perro del ortenano de los mexicanos visto desde una esfera completamente distinto, pero maravilloso. Eso hace que Almagro sea especial y que Almagro siga siendo una puerta de entrada al campo de Calatrava, a la provincia de Ciudad Real y a la región para la cultura y para expresiones nuevas de cultura, que yo creo que es muy importante. Almagro es especial en julio, en agosto, pero yo digo que Almagro es especial todo el año, porque se puede ir en cualquier otra época a disfrutar de toda la belleza de la ciudad, pero sobre todo, déjame que te diga una cosa, de la gente. La gente de Almagro es una gente muy especial y además muy noble a la que nosotros reconocemos. La gente de Almagro es especial porque el festival, el otro día lo dije que el festival sin el festival, Almagro no sea lo mismo, ni Almagro sin el festival. El festival hace 42 años, hace que Almagro se vuelque al turismo y hoy Almagro vive del turista y trata bien al turista y trata bien a todo aquel que nos quiere visitar. Almagro está hecho de personas acogedoras, de personas con encanto y que saben tratar, saben tratar, como te estoy diciendo, a todo aquel que viene a visitarnos y que los acogen con agrado, con cariño y bueno, además los acompañan de unas muy buenas villandas que siempre es importante. Unos buenos hoteles y unas muy buenas villandas son siempre muy importantes. Se come muy bien en Almagro, se toman unas cañitas, un ir a gusto y además sitios de hospedadía, magníficos. Exactamente. Se puede pasar perfectamente un par de noches o tres y se va con un recuerdo maravilloso. No solamente como estás diciendo tú en el verano, sino sin lugar a dudas, para mí un momento especial para disfrutar es el otoño. Esas noches con esos colores en las hojas de los árboles, esas noches infinitamente más tranquilas y que te permiten disfrutar también de todo el patrimonio arquitectónico que tiene Almagro. Son fabulosos también. Y como no falta el teatro y el Corral de Comedias está abierto y si no el teatro municipal al teatro clásico durante todo el año, qué mejor que coger y disfrutar de la arquitectura durante la mañana, pero poder ver unas visitas teatralizadas o poder coger y por la noche ver una obra en el Corral de Comedias con el Grupo Cmace. Hay que animarles a venir a visitar Almagro absolutamente en todos los tiempos porque cada época del año te da una visión distinta del pueblo de Almagro y también de su gente. No crean ustedes que el alcalde Daniel Reina está exagerando, realmente está diciendo algo que se puede constatar. Yo les invito también a que, insisto, durante todo el año visiten la ciudad de Almagro porque merece la pena. Igual que merece la pena que venga Roberto García Minguillán que va a continuar con esta entrevista. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te dejo con el compañero. Hola Roberto. Un placer. Continuamos con esta parte de la entrevista, la segunda parte de la entrevista. Estamos diciendo que este verano en Almagro está siendo muy especial. De hecho, tuvimos la visita de la reina Leticia que entregó en el Corral de Comedias los premios que llevan su nombre. La verdad que fue un día histórico también para Almagro. ¿Cómo se vivió esa jornada? Bueno, fue un día histórico, como tú bien has dicho. Fue un día de lujo porque la gente estaba volcada con la reina. La gente quería ver la reina. La reina atrae y bueno, se vio en el montón de gente que había, la cantidad de gente que había en la plaza. Además, se portó genial. Doña Leticia se portó genial. Muy cariñosa. Muy cariñosa, es cierto. Hacía mucho calor, mucho calor. Pero ella aguantó estoicamente el pasar tanto por un lado como el otro por el pasillo. Cogió y después de terminar un lado del pasillo, volvió al lado, empezó por el lado derecho, volvió al lado izquierdo a saludar a todos y cada uno. Cogió niños, se hizo fotos, se hizo fotos con mayores. Un encanto de verdad, un encanto de reina y hizo un... en ese momento se volcó con los vecinos y las vecinas de Almagro y no solamente de Almagro, porque fueron prácticamente de toda la comarca a ver a la reina. Y bueno, luego pudimos coger y dar los premios a la discapacidad, que son unos premios maravillosos, que como lo dije en mi discurso, no es un premio como tal lo que os tenemos que dar, lo que os tenemos que dar es las gracias por la labor que hacen, ¿no? La labor que hacen todos aquellos premiados es fabulosa, por lo que hacen es mejorar, mejorar la vida de las personas que más lo necesitan y que lo apoye sin lugar de dudas. La reina es algo de nombre que hay que nombrar y que hay que alabar. Uno de los premios, creo recordar, que recayó también en Almagro, en la ciudad de Almagro. Es verdad, uno de los premios recae en el festival. Recae no tanto en la ciudad de Almagro, sino en el festival. Como he dicho antes con Julián, Nacho ha querido hacer del festival un festival abierto a todos y hemos hecho un festival en el cual puedes ver obras de teatro para personas con discapacidad, pero obras de teatro hechas con personas con discapacidad. Eso ha hecho que el festival de teatro, eso ha hecho sin lugar a dudas que el festival de teatro sea mucho más grande y por eso ha sido premiado. Que sea un festival inclusivo es muy importante y en eso se va a seguir apostando temporada a temporada, sin lugar a dudas. Y Daniel, la actividad cultural en Almagro no para. De hecho, próximamente el mes de agosto tenemos el festival folclórico donde van a participar entre otros muchos grupos uno de Argamasía de Alba y otro de Algemesí. ¿Qué supone ese festival para Almagro? Vamos a ver, es un festival tradicional. Igual que el Film Festival lleva dos ediciones, es la segunda edición, pues el fin de semana de antes de feria siempre está el festival folclórico. De acuerdo con nuestra maravillosa Tierra Roja. Siempre se encarga de invitar a grupos de casi siempre uno de la provincia y otro a nivel nacional, exactamente. Este año le han tocado a los que tú has nombrado, algemesí y a Argamasía de Alba y estoy completamente seguro que van a ser un éxito, un éxito rotundo. Se encargan de traernos grupos con un folclore distinto al que estamos habituados a ver en nuestra región y eso es muy importante, muy importante, muy importante. Han llegado incluso a traernos de distintos puntos, no solamente de nacionales, sino también internacionales. Internacionales también. Ya te digo, es un folclore completamente distinto, pero muy atractivo y que es bueno que se enseñe y que lo ponen a disposición de los almagreños, pero no solamente de los almagreños, sino de todos aquellos que nos quieran visitar ese fin de semana y que desde aquí no podemos hacer otra cosa que invitarles a que nos visiten. Disfrutarán, sin lugar a dudas, ese sábado del folclore tradicional de nuestra tierra, pero también, en este caso, del folclore tradicional de Algemesí, de Valencia. La verdad que la cultura brota por todos los rincones de la localidad. Eso es un lujo también. Es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo de todos. Es un lujo y es un trabajo. No nos podemos dormir. Si queremos hacer de Almagro ciudad de la cultura, si queremos que brote por todos los rincones y por todos los paseos y por todas las plazas la cultura, tenemos que trabajar para ello. Almagro hay que promocionarlo, hay que coger, hay que amarlo, hay que quererlo. Y hay que coger y ser capaces a hacer que Almagro y la cultura sean todo uno. Gracias, como he dicho antes, al gobierno regional y al gobierno provincial y, por supuesto, al equipo de gobierno que hay en la localidad, eso se está haciendo realidad. Eso se está haciendo realidad y se está viendo, por supuesto, también, no vamos a decirlo, la salida de la crisis, esa maldita crisis que nos está costando tanto salir, también se está notando. Pero todo ese trabajo hace que se están subiendo muchísimo las visitas, los visitantes que vienen a Almagro cada año. Y tenemos que subir. Ahora, además, hay un proyecto turístico en todo el campo de Calatrava que engloba a todos los pueblos que lo formamos, los 15 pueblos que lo formamos, la asociación Campo de Calatrava. Hay un proyecto turístico muy importante y que creemos que nos va a dar cobijo absolutamente a todos. Por supuesto que el baluarte, la puerta de entrada a Campo de Calatrava tiene que ser Almagro porque es quien ya tiene las puertas abiertas, pero, sin lugar a dudas, todos tenemos que salir reforzados. Y Almagro va a ser uno de ellos. Pero vamos a poder promocionar a todos, vamos a poder coger y darle a la gente, a todos los turistas que nos vengan a ver más cosas. Para que las instancias en Almagro y en todos los pueblos puedan ser mucho más enriquecedoras, pero también mucho más largas, que es lo que nos interesa. Las camas hoteleras en Almagro han subido muchísimo, en estos cuatro años a más del doble. Como ven, los visitantes quieren Almagro, quieren ver Almagro, quieren ver lo que les ofrece Almagro y eso es lo que tenemos que hacer, ofrecérselo cada vez mejor. Y quien viene Almagro, además, repite, eso es buena señal. Bueno, eso es una muy buena señal, como ha dicho antes Julián, de que Almagro tiene un agente acogedora, que los servicios que se le dan son servicios de calidad. No hay que recordar, hay que recordar, que creo que no es para olvidarlo, que en 2016 fuimos primer destino Sistet Nacional. Exacto. Eso es importantísimo. O sea, somos el pueblo en el 2016 con los mejores servicios, calidad, turística. Para que veáis a qué nivel lleva Almagro el trato y el cuidado del visitante. Queremos, como tú bien dices, que el que nos visite una vez, por curiosidad, o porque nos ha visto en la tele, en el festival, o en más, cuando nos vea, vuelva y repita, porque lo que se le ofrece es calidad y gusta. Y que, por lo tanto, un día pueda venir a ver una obra de teatro, pero que otra vez pueda venir simplemente a pasar dos días paseando por Almagro y disfrutando de la plaza y disfrutando de la buena comida. Eso es importante. Por cierto, alcalde, ayer, un día 5 de agosto, se celebró la festividad de la patrona, la Virgen de las Nieves. ¿Qué tal se dio ese día? Bien, bien, bien. Los vecinos de Almagro se vuelcan con su patrona, como no puede ser de otra manera. Fue un día caluroso, pero fue una noche muy agradable, muy fresquita, y ya te digo, estuvo muy bien. Está volcado principalmente, sobre todo, a la gente joven, son los que van y son los que se divierten y son los que montan allí los chozos, como ellos dicen, pero bueno, hay que acordarse siempre, hay que llevarla en el corazón. Nuestra Virgen de las Nieves hay que llevarla en el corazón, hay que llevarla siempre, que siempre nos tiene que guiar, tiene que guiar nuestros pasos. Lo cortés no quita lo valiente. Nosotros, yo por lo menos, soy creyente, soy creyente y llevo a mi Virgen a orgullo y la llevo siempre que necesito una guía, le pido porque nos hace falta. Es importante tener algo que nos guíe y que nos lleve y la Virgen se encarga de echarnos siempre una mano y bueno, la Virgen de las Nieves está en un santuario precioso que a partir de ahora va a entrar en los folletos para visitar Almagro. Así que les animo también a que lo visiten porque más pronto que tarde va a haber una ruta nueva de ermitas en Almagro y que creo que va a ser otro aliciente más para visitar porque hasta ahora no se podían visitar. ¿Qué le pide el alcalde de Almagro a su padrona, a su Virgen de las Nieves? Le pido que nos eche una mano. Lo primero, como siempre, como cualquier alcalde o como supongo que cualquier padre de familia, salud. Salud y trabajo que es lo que hace falta siempre porque sin salud y sin trabajo poco podemos hacer. O sea que luego como dicen salud, trabajo y dinero pues bueno, hay que empezar con salud. Y luego pues que nos guíe, que nos eche una mano para que tomemos las decisiones acertadas y para que los vecinos de Almagro puedan confiar en el equipo de gobierno que han elegido y que como te estoy diciendo pues que con la ayuda de todos incluido la de la Virgen de las Nieves pues sea una legislatura fructífera para los vecinos que es para lo que nos han puesto y ojalá que así sea. Según ahí será. Por último, se aproximan las fiestas de San Bartolomé y fiestas de agosto. Y bueno, de momento no conocemos mucho pero sí que se ha desvelado ya el cartel. Hay que decirlo que siempre el 25 de agosto era un clásico en toda la provincia. También si es referente cultural también es referente en lo que es la cultura taurina. De hecho, bueno, pues ya tenemos cartel con Palo Hermoso de Mendoza, Miguel Ángel Pereira, Alberto López Simón con toros de capea. De nuevo, pues bueno, pues la figura del toro vuelven a Almagro y no sé si nos puedes desvelar algo más de la feria. Bueno, en la feria como siempre hay actos y hay absolutamente para todas las edades desde las personas mayores a los niños. Para los niños sobre todo, para los niños pequeños va a haber actuaciones y va a haber juegos en la piscina, se van a hacer en la piscina. Los mayores van a tener, por supuesto, en la plaza va a haber siempre a partir, creo que es a partir de las 10 de la noche, todos los días va a haber también actuación. Ahí están enfocadas sobre todo al folclore y al flamenco. Y luego, por supuesto, en la parte de la encajera van a estar todas las actuaciones de los grupos musicales, que es donde acaba toda la gente, desde la verbena. Bueno, esperemos que sea una buena feria. Es verdad que cae bien todavía este año, cae viernes, sábado y domingo. La inauguración es el día 23 viernes. Por lo tanto, tenemos un fin de semana que pensamos que va a ser muy fuerte. La corrida yo creo que ayudará el día 25. Creo que es una corrida muy potente, una corrida que al aficionado taurino... ...enérgicamente, de verdad, a que vayan. ¿Por qué te digo enérgicamente? Porque todo eso que tú has dicho es cierto, pero el protagonismo que tenía la Plaza Almagreña se ha ido perdiendo, no sé si por mala gestión de los que hayamos estado o por falta de la afluencia, de la afición a la Plaza Almagreña. Como ves, todos tenemos nuestra parte de culpa, pero lo que sí es claro es que se están llevando carteles interesantes y lo que necesitamos para que la plaza suba es gente, es gente dentro. Si las empresas que van y que arriesgan su dinero obtienen beneficios, el año que viene volverán a invertir en Almagre y volverán a invertir en traer y aumentar la calidad de los toreros, que sin lugar a dudas este año es magnífica. Como bien has dicho tú, es una corrida mixta donde a cualquier aficionado se le va a ofrecer lo mejor del toreo a caballo y lo mejor del toreo a pie. Un toreo muy turista y que yo creo que muy para aficionados, que yo creo que debería volcar a la afición, en este caso de toda la provincia de Ciudad Real, para que disfruten, esperemos, de una muy buena corrida de toros. Ojalá que así sea, porque está costando mucho hacer toros en Almagro y no debería costar por tradición y deberíamos recuperar esa gloria que tenía la plaza de Almagro. Pensar que es una plaza con 8.500 espectadores. Quiero decir que deberíamos coger y meter allí gente y que sea una corrida que disfrute la gente y que vaya la gente porque da pena ver la plaza de Almagro cuando está tan vacía. Con lo bonita que es. Exactamente. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias. Gracias por tu cercanía, por tu amabilidad y también por el mucho trabajo que yo sé que conlleva ser alcalde de Almagro. Creo que estás consiguiendo grandes retos y bueno, pues sabes que nos tienes a todos nosotros. Aquí hay más televisión para lo que necesites. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, decirle a los vecinos de Almagro y a todos los que nos visitan que desde luego este alcalde y todo el equipo de gobierno va a seguir trabajando duro, arduo y con empeño y con ilusión pues para que Almagro progrese y para que Almagro esté cada vez más bonito y lo puedan visitar muchos, muchos, muchos más turistas. Alcalde, muchísimas gracias. Enhorabuena. Felicidades. Muchas gracias, Rueda. Si te ha gustado este vídeo suscríbete a nuestro canal.